Buenas noches, señor Presidente, señores concejales, señores vecinos de Junín, señor Fiscal General. La verdad que nos encontramos ante una jornada histórica, con más de 10 años, una ordenanza que prevé el instrumento de la audiencia pública como ámbito de debate. Hoy nos encontramos con la tercera audiencia celebrada. Este gobierno ha sabido escuchar y hoy está escuchando al pueblo de Junín. Hoy se habló mucho de los dos pilares o tres fundamentales de la seguridad vial. Se habló de prevención, se habló de educación, se habló de control. Todas acciones que este gobierno ha venido realizando, no sólo desde la creación de la agencia de seguridad vial, sino también cuando asumió allá por el año 2003. Cuando nos dicen que no educamos, que no llegamos a la gente, les quiero recordar que no sólo hemos hecho campañas con un sinnúmero de instituciones, con la Liga Deportiva del Oeste, algunos recordarán aquellas campañas donde intervinieron árbitros, jugadores barriales de distintos clubes, tratando la problemática del tránsito. También con la asociación gastronómica. En cada restaurante que uno iba se encontraba con la prevención en materia de tránsito. Lo mismo hicimos con los lavaderos de autos, con las aseguradoras, Sancor Seguro fue una de ellas que se sumó, con el ACA, con los colegios, las sociedades de fomento y con los clubes. Ya han hablado y han pasado, perdón, la cantidad de gente que ha transitado o ha recibido un curso de educación vial, ya sea para redimir una multa o bien para tener una mejor formación o para poder obtener su primera licencia de conducir. Cuando comenzó la agencia, en el año, allá por julio del 2012, los operativos que en forma intensa se venían realizando, marcaron en forma proporcional una baja en la accidentología. Las estadísticas por aquel momento en los meses de julio, agosto y septiembre y octubre bajaban, como ya han relatado algunas personas, una baja sistemática de los accidentes. Lamentablemente, expresiones inoportunas de la oposición, de algunos medios que con gran irresponsabilidad sostuvieron y aún hoy sostienen que creamos una agencia de recaudación. Le han hecho creer al vecino que le queremos meter la mano en el bolsillo. Es una mentira grande, muy grande. Nosotros hemos invertido en el año 2013, 4 millones y medio de pesos en seguridad vial que se corresponden con los propios sueldos de los agentes, las propias campañas, con los juzgados, con todo el material que se entrega en los colegios, en las sociedades de fomento, con las horas extras que se pagan para controlar el camino a balneario, cuya responsabilidad política de control es de la provincia de Buenos Aires, del señor Scioli, que no pone policía, se lo lleva a veranear. Esas horas extras las pagan ustedes, señores, con sus impuestos, con sus tasas. Esas horas extras salen de este bolsillo cuando es responsabilidad del poder político provincial. Así la avenida circunvalación. Y así también el control en la ciudad. No existe voluntad política de la provincia de Buenos Aires de trabajar en forma mancomunada en las políticas de seguridad vial, como sí lo establece la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tránsito, que dice que son órganos de control la policía de seguridad vial y la policía que está propiamente en nuestra ciudad. Pero no trabajan. No trabajan porque no quieren, ¿eh? No trabajan porque no hay voluntad de solucionarlo. Hay una irresponsabilidad política del poder de turno. El señor Scioli y su ministro de Seguridad. Respecto de la educación vial, se habló muchísimo. Saben ustedes que el artículo octavo de la Ley Nacional de Tránsito establece la educación vial obligatoria en los colegios inicial, secundario y terciario, y primario, perdón. Cuando nosotros iniciamos el programa Obtené tu primera licencia, sin costo, que este Consejo Deliberante apoyó, fuimos a cada colegio y el Distrito de Educación nos dijo que no era posible trabajar en los colegios porque ya estaba la currícula armada. Tuvimos que armar trabajos complementarios, sumar a los alumnos con las distintas sociedades de fomento. Es responsabilidad de la Nación y es responsabilidad de la provincia instrumentar programas de educación vial. Hecho que no hacen. Tampoco lo hacen. Nosotros, sin embargo, llegamos a los colegios.